El Museo de Cádiz Es un museo provincial que cubre la provincia de Cádiz al completo. Es fruto de la fusión en 1970 de dos museos provinciales gestados en el siglo XIX. Por un lado, el Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz, fundado en 1852, y por otro, el Museo Arqueológico Provincial de Cádiz, creado en 1887. Por tanto, en la actualidad, somos gestores y conservadores de un museo con más de 170 años de antigüedad, que ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo con mayor o menor fortuna, hasta convertirse en la institución que hoy es. El origen del Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz está ligado al crecimiento de Cádiz, al florecimiento de la ciudad, que tuvo el traslado de la Casa de Contratación con India de Sevilla a Cádiz en el siglo XVIII, exactamente en 1717. En este momento se concentra en su puerto todo el comercio marítimo con la ciudad, hay un florecimiento comercial y un desarrollo de una nobleza y una alta burguesía, que va a manifestar un interés por las bellas artes. Este interés por las bellas artes va a hacer que en el año 1789 se instaure en Cádiz la Escuela de Nobles Artes, que por orden de 1841 va a adquirir el carácter de Academia Nacional, trasladándose a una sede que es el actual museo, un edificio en la Plaza de Minas, que no sé si es este edificio de aquí, esta parte del edificio, que con reformas posteriores ha seguido siendo el edificio del museo. Se creó allí y se quedó allí. En 1852 la academia que está allí instalada destina algunas dependencias para el Museo Provincial de Bellas Artes, creando una gran sala que albergaba fondos existentes procedentes de la desamortización y también de algunas donaciones de las entidades públicas y privadas. El origen del Museo Arqueológico de Cádiz es posterior, posterior incluso al Real Decreto de Creación de Museos Arqueológicos, y se decide instalar una vez que se descubre el sarcófago antropoide masculino. Se instaló primeramente en la biblioteca provincial, pero en 1935 viene a la sede de la academia, en esta zona de aquí, por entrada aquí en la zona del Tinte. Poco a poco el Museo Arqueológico, aparte de este sarcófago, va llenándose con otras piezas de actuaciones arqueológicas, sobre todo en la ciudad, de desmontes para rellenos de astilleros y de toda la necrópolis fenicio-púnica de Cádiz. En la actualidad, el Museo de Cádiz tiene una colección rica, variada, heterogénea, con un amplísimo marco temporal, desde la prehistoria hasta nuestros días. Y entonces tenemos bienes procedentes de arqueología terrestre, suacuáticas, bellas artes, ya sea pintura, dibujo, obra gráfica, artes decorativas, una colección de malacología, mobiliario, instrumentos musicales, arte contemporáneo, tapices, maquetas, azulejos, objetos etnográficos y títeres. Es una colección muy amplia. No toda está expuesta, sino que se expone una selección de cuatro grandes materias en el edificio principal y otras están en almacenes. La exposición permanente del Museo de Cádiz se desarrolla en este edificio principal. En la planta de baja se ubica la sección de arqueología, que la tenemos aquí. En la planta primera, la sección de bellas artes. Y en la planta segunda, en esta sala, una pequeña parte de la etnografía, que serían las títeres de la Tianórica, y alrededor del patio central estaría la sección de arte contemporáneo. El criterio de construcción del discurso es un criterio histórico, una narrativa histórica, con carácter general de una narrativa lineal, cronológica, casi academicista, decimonónica, que presenta los objetos ordenados por periodos históricos, ya que esto no es un discurso actual que hayamos creado ahora, sino que es el discurso que deriva de las reformas que tuvo el edificio y la museografía en las dos primeras fases, en 1984 y 1990. Actualmente estamos pendientes de una tercera fase que quedó parada de ampliación del museo, que, bueno, hablaré un poco más adelante. Más o menos se ha mantenido esta distribución de salas desde estos momentos, desde el año 90, con ligeras modificaciones, cambios y mejoras, también por la adquisición de nuevas piezas para la colección. La selección de los materiales arqueológicos ofrece una panorámica de la historia de la ciudad y de la provincia, desde la prehistoria hasta el siglo XIII, destacando por su singularidad y relevancia la colección de objetos fenicio y púnicos, que es una de las más importantes del mundo. También podemos destacar todos los materiales de época romana, de yacimientos tanto de la propia ciudad, de Gades, como Baeloclaudia, Ocuri, Meina Sidonia, etc. En la sesión de Roma, pues, iniciamos una serie de temas. Dentro de la cronología del discurso histórico cronológico, se establece una serie de temas, como el ocio, la vida doméstica, las profesiones, para poder dar un poco más de orden a esta exposición. En otra de las salas del museo, también dedicada a Roma, se dedica a la religiosidad. Tenemos otra, que es la sala de necrópolis, donde se muestran diferentes tipologías de enterramiento romano, junto con algunos de los ajuares más importantes que tenemos en el museo. Y terminamos la sesión de arqueología con una pequeña sala de piezas islámicas. No podemos mostrar las piezas que tenemos de edad moderna por falta de espacio, en este caso. Aquí tenemos otro ejemplo de la sala romana. Y las salas de bellas artes están en la primera planta, en torno al patio central. Iniciándose un recorrido artístico con obras de los siglos XV al XVI, cuando el nuevo estilo del Renacimiento está apuntando en artistas de toda Europa. Las colecciones de bellas artes tenemos tanto artistas gaditanos como artistas nacionales e internacionales, pero que han llegado al museo siempre vinculados con Cádiz, vinculados con legados de artistas, con legados de comerciantes, legados de marineros, de almirantes, de personas de la Armada que han ido legando piezas que ahora conforman esta colección. Tenemos, podemos destacar, las tablas y lienzos de Surbarán, de la cartuja de Jerez, el retablo de Murillo, de los capuchinos de Cádiz, etc. También tenemos pintura neoclásica gaditana, donde se refleja este esplendor económico que surge en el momento en el que la casa de contratación está en Cádiz, y se establece la Escuela de Nobles Artes, destacando la obra de Victoria Martín de Campos. Y terminamos lo que sería el recorrido con la pintura costumbrista, la pintura de historia, y la pintura de la primera mitad del siglo XX, con artistas como Sorolla, Suloaga, Felipe Abarsusa, Ruiz Luna, pero siempre relacionados con la institución. De hecho, la obra de Suloaga que tenemos, este retrato de Micaela Aramburo, Micaela Aramburo era una señorita de Cádiz. O sea, siempre tenemos la relación de la obra con la ciudad o con la provincia. En la tercera planta tenemos la colección de arte contemporáneo, que surge también a raíz de una donación de una obra de Miró, que legan al Museo Felipe González y su mujer, y marca un hito para la creación de esta colección de arte contemporáneo, con la que nos contábamos. Entonces, a través de depósitos con otras instituciones provinciales y de artistas, pues creamos una pequeña gran sala, donde está presente el arte contemporáneo a partir de los años 50. No tenemos vanguardia artística, sino que hay un pequeño salto, y a partir del año 50, con obras también muy centradas, salvo el Miró, muy centradas en Cádiz, con obras de Costu, de Julio Juste, de Pérez Villalta, de Chema Cobo, etc. Y esta sala va siendo ampliada poco a poco. En la otra parte de la segunda planta tenemos la colección de títere de la Tía Norica, que era un espectáculo, una colección de títere, escenografía y la documentación, con los libretos, que estuvo operando en Cádiz, sobre todo en el siglo XIX y XX, y que el Ministerio adquirió para el Museo en 1978. Y se le creó una sala propia para su exposición. En el año 2005, la excelentísima señora Carmen Martínez de Pinillo, cuya familia fundó a finales del siglo XIX una de las navieras más importantes de la ciudad, nos legó una casa en la misma plaza de Minas para uso museístico. Es una tradicional vivienda burguesa gaditana, y el legado fue aceptado por el Ministerio de Cultura a comienzos de 2006. Se empezó a trabajar los mecanismos para cumplir la voluntad del legado. Se constituyó una comisión museológica, en la que tuve el honor de participar, que era interdisciplinar. Entonces, se hizo una revisión de lo que podría ser el Museo de Cádiz en su tercera fase de ampliación, y la Casa Pinillos como anexo. Finalizado el plan museológico, pues, el Ministerio convocó el concurso, se hizo la rehabilitación arquitectónica, llegó la crisis de 2008, y el proyecto se quedó inacabado. No hubo una tercera fase de ampliación del museo, y la Casa Pinillos quedó inaugurada en 2011 con una exposición semitemporal, que se llamaba Cádiz, la ciudad entre dos siglos, que es esta que vemos aquí abajo, de fotografías de Cádiz, una colección de fotografías que también adquirió la Junta para el Museo, de fotografías de la ciudad de Cádiz, en los años finales del siglo XIX y principios del XX. El programa expositivo de la Casa Pinillos, lo que quiere, porque sigue vigente, se ha revisado recientemente, y esperemos que el Ministerio pueda ejecutarlo en los próximos años, lo que quiere es presentar la relación de Cádiz y su territorio con el mar. Es un discurso transversal al que presentamos en el museo, pero relacionado con él, con un marco temporal mucho más acotado, que serían los siglos XVIII y XIX. Aprovechamos la tipología de la Casa Burguesa, que es una casa burguesa mercantil gaditana, con una torre de sillón para vigilar la llegada de los barcos, y permite dar un enfoque un poco más original, porque no lo podemos desarrollar en otra área del museo. Entonces, bajo el título de Cádiz y Ultramar, la burguesía mercantil gaditana, pues se quieren destacar aspectos significativos del ámbito doméstico burgués, la relación con el espacio urbano, con el mundo de los negocios marítimos, la vida social y familiar del momento, y esa cultura que se desarrolla entre la finalización de la edad moderna, el antiguo régimen y el comienzo de la edad contemporánea. A fecha de hoy seguimos esperando estas ampliaciones, pero bueno, seguiremos trabajando en ello, y ya hemos hablado esta mañana de las dificultades que tenemos al ser museo de titularidad estatal con la gestión transferida. Pero bueno, mientras, ¿qué hacemos? Para crear también otras narrativas que actualicen un poco la narrativa del museo, que cuenta la historia de Cádiz y su provincia, pero que nos parece un poco más atractiva y que complementan. Pues hacemos actividades de difusión como visitas literarias, leer el museo, que son visitas guiadas temáticas, en las que se conjugan las representaciones plásticas y artísticas de la época con testimonios literarios. O las visitas en clave de género, las mujeres también están en los museos, que recorren diferentes salas del museo, tanto de arqueología como de bellas artes, y se intenta subrayar el papel de la mujer a lo largo de la historia a partir de los objetos materiales y de los testimonios artísticos. Exposiciones temporales, como un museo con mucha historia, que fue una exposición temporal que preparamos en el año 2021, en la que quisimos ofrecer una panorámica de la historia del Museo de Cádiz, que actualmente en el discurso expositivo del museo no está, no entra, no hay explicación de cómo se forma este museo y por qué estamos aquí. Se habla del inicio del Museo de Bellas Artes, del inicio del Museo Arqueológico, de su unión, y también aprovechamos para exponer objetos de las colecciones que no tienen cabida en la exposición permanente, pero que sí son interesantes, que los ciudadanos conozcan que existen, que están allí, que se conservan, que se pueden investigar y que se puede disfrutar de ellas. O con el ciclo Museo Oculto. Museo Oculto es un ciclo de microexposiciones temporales en el que visibilizamos bienes de nuestras colecciones que tampoco forman parte de la exposición permanente. Este que he traído aquí es Pozo Rituales, en el Gadir Púnico, que es una exposición que creamos a partir de una investigación que se hace en el museo, con el grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, de un tema poco conocido, como es el del ritual propio del mundo fenicio púnico, que son los pozos de ofrendas. En los últimos 20 años se han documentado varios pozos de ofrendas en Cádiz, entonces se pone una microexposición con algunas de las piezas que contenían. Y, aparte, la microexposición se complementa con una conferencia en la que los propios investigadores cuentan a la ciudadanía que interesaba en asistir qué pasaba. También tenemos exposiciones virtuales con el proyecto de Google and Culture, Maravilla de Andalucía, y dentro de este amplio marco de Maravilla de Andalucía, donde están todos los museos gestionados por la Consejería de Cultura, está el Museo de Cádiz, y se creó una exposición virtual de Ofebría Fenicia que os invito a visitar. O las publicaciones que hacemos en nuestras redes sociales sobre nuestras colecciones, que, bueno, nuestro responsable de comunicación mantiene un lenguaje propio de comunicación directa, de tú a tú, que salpimenta un poquito con el uso de GIF, con bromas, desdramatizando un poco el discurso, pero sin caer en lo burdo o en lo chabacano, con rigurosidad. Es una imagen fresca que contrasta un poco con nuestras salas temporales. Y después, nuestra relación con el territorio, pues lo más importante y lo más complicado es la gestión de los materiales arqueológicos. Nosotros, como Museo de Cádiz, tal y como está ahora mismo planteada la normativa de patrimonio histórico en Andalucía, pues somos los receptores de todos los materiales arqueológicos, de todas las actividades arqueológicas de la provincia. Entonces, esto genera, pues, algunos problemas, sobre todo de colapso de los almacenes, de establecimiento de depósitos en otras instituciones, y que, bueno, que la colección, como pasan todos los museos con esa similitud, que el incremento de colección arqueológica no responde a una política de adquisiciones, sino que corresponde a que todo lo que sale tiene que entrar. Y al entrar ya directamente tiene categoría de BIC. ¿Qué hacemos para eso? Bueno, pues, depositamos materiales arqueológicos en otras instituciones de la ciudad que nos lo solicitan y de la provincia, como, por ejemplo, en la Universidad de Cádiz, para una sala de exposiciones en el Olivillo, en la Torre de Portuaria, y en otras instituciones museísticas que están registradas en el Registro de Museo y Colecciones Museográficas de Andalucía, como son el Museo de Jereda, Algeciras, del Puerto de Santa María, Chiclana, Bejera. Pero también nosotros somos receptores, nos comunicamos con el territorio recibiendo bienes culturales de otra titularidad, en depósito. Dentro de poco se trasladan al Museo de Cádiz bienes que están adscritos al Museo Arqueológico de Sevilla, que en la reordenación que están haciendo de colecciones por la obra que están haciendo de rehabilitación, pues, se ha visto que son de la provincia de Cádiz, entonces, van a venir a la provincia de Cádiz, no tiene sentido que se queden allí en Sevilla. O, en cuanto a las bellas artes, tenemos depósitos de pintura del Obispado de Cádiz y Ceuta. También nos relacionamos con el territorio haciendo actividades de fomento del conocimiento de equipamientos culturales de la provincia, por ejemplo, con el programa Una provincia de museo, que era una actividad que quería poner a disposición del público información básica que le permitiera establecer relaciones con parte de nuestra colección, de los objetos allí expuestos, con los yacimientos arqueológicos visitables o equipamientos culturales visitables, monumentos, que pudieran, después de la visita al museo, plantearse una visita allí, dando información, pues, de una reseña, información del lugar, un QR para que puedan acceder al sitio con más información, información de la pieza que procede de ese yacimiento, etcétera. También acciones de contextualización científica de los materiales arqueológicos en intervenciones de la provincia. O sea, los materiales arqueológicos vienen, pero también intentamos difundirlos y que la investigación científica, que procede de proyectos generales de investigación, sobre todo de las universidades, se dejan a conocer, como, por ejemplo, la exposición temporal que los guía azul en Trafalgar, en colaboración con la Universidad de Cádiz, que también tuvo una visita al yacimiento. Exposiciones que se generan en el Museo de Cádiz e itineran en la provincia. O otra relación con el territorio son las exposiciones temporales de artistas gaditanos ya consolidados que hacemos en colaboración con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, como son Guillermo Pérez Villalta o Tete Álvarez. Y ya, por último, me preguntaba Agar que también planteara si había reclamaciones de entidades locales. Hemos tenido solamente una reclamación formal de entidades locales de una pieza. Esta pieza, que era de Lebrija, que entró en el Museo de 1908 en compra, que, según la documentación del Ayuntamiento de Lebrija, había sido un depósito, se hizo una consulta a Abogacía del Estado y Abogacía del Estado dijo que, bueno, que con el tiempo transcurrido, que realmente el bien era ya del Estado por prescripción adquisitiva extraordinaria. Y, bueno, pues os esperamos en Cádiz. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a la organización por esta invitación. Hacía bastante tiempo que no salía de mi casa y agradezco que me saquen de paseo siempre. Y, bueno, yo voy a hablar un poco de cuál ha sido la trayectoria en general de los museos andaluces con alguna explicación sobre algún caso particular. Cuando se produce el proceso de transferencia, a la Junta de Andalucía le caen en suerte 19 museos de titularidad estatal. Andalucía es una comunidad con ocho provincias, con una capacidad económica elevada y se planteó una administración cultural bastante ambiciosa desde el mismo momento de su inicio. Una administración que se dotó de una estructura bastante robusta, que se dotó muy tempranamente de una legislación sobre patrimonio, excavaciones arqueológicas, museos, algunas de ellas, de estas leyes pioneras en el contexto español. Y siempre con la idea de reforzar la cultura como un refuerzo de la seña de identidad y como un intento de sobreponerse a su desarrollo histórico de la región. Y, bueno, en ese marco esos museos heredados eran diferentes. Había museos con las tres secciones, arqueología, bella arte y etnología. Había provincias donde las tres secciones habían dado lugar a tres museos diferentes. Y luego había provincias como Córdoba o Granada, que tenían museos de bella arte y museos arqueológicos. Pero a los que se les había embutido con calzador una sección de etnología, incluso en la propia denominación del centro, como ocurre con el Museo Arqueológico de Córdoba y el de Granada, que son arqueológicos y etnológicos, aunque en la realidad no lo sean. Bueno, esos 19 museos no quedaron solos en el escenario museístico, sino que la comunidad autónoma ha ido implementando creaciones propias. Un centro andaluz de arte contemporáneo. Después fue una gran apuesta el Museo Picasso de Málaga, aunque Picasso no tenía mucha relación con Málaga. Pero ese es el signo de los tiempos. El patrimonio hoy es de quien quiere y de quien puede pagarlo. Y después lo disfruta y puede venir de cualquier parte. Se está un poco deslocalizando la idea de patrimonio. También se creó un Museo de la Ciencia, como en otras tantas comunidades autónomas, que fue un proyecto bastante inteligente, porque no se planteó como un grandísimo museo de una sola tacada, sino como un museo que se fuera implementando por fases, como así ha ido ocurriendo, hasta crear una enorme institución que tiene una gran capacidad atractiva, que está en Granada, el Parque de la Ciencia de Granada, que además tuvo otro acierto de inicio, que fue implicar a todas las administraciones en la gestión mediante un consorcio, lo cual siempre ha beneficiado a su trayectoria. Otras creaciones han sido el Centro de Creación Artística Contemporánea de Córdoba. Hoy por hoy se están impulsando un par de proyectos más, que son el Museo Ibero de Jaén y próximamente también un Museo del Flamenco en Jerez de la Frontera. Y por la otra parte, en la escala, digamos, local, hubo un gran crecimiento de los museos locales. No había en Andalucía mucha tradición de museos etnográficos y museos locales, como, por ejemplo, me ha parecido apreciar esta mañana que sí existía en Galicia. Y, bueno, esos museos han crecido también mucho al albur de una argumentación turística no siempre demostrada por documentos sólidos, estudios de viabilidad, sino más bien de una forma bastante espontánea. Ocurrió también una fase de crecimiento importante en la fase de mayor expansión económica que ha vivido el país, que podríamos fijar entre el 2000 y el 2008, que fueron esos años de vaca gorda en que se crearon todos esos centros de interpretación que hoy por hoy, básicamente, están cerrados al público, sin ningún control sobre su viabilidad. Bueno, y en ese escenario nos movemos y, retornando un poco al tema de los museos provinciales, que es el objeto de esta jornada, pues la Junta se encontró con unos museos básicamente obsoletos, unos museos que no estaban a la altura del tiempo ni de las circunstancias y que quiso remodelar también de una forma muy ambiciosa. En el año 88, poco después de asumir las competencias, se hicieron proyectos, se encargaron proyectos museológicos para todos los museos de titularidad estatal gestionados por la comunidad. Y, bueno, yo empecé a trabajar justamente en ese año en el Museo Arqueológico de Granada y fui testigo de uno de esos proyectos. Ninguno de aquellos proyectos originales fue llevado a término porque, entre otras cosas, se proponía que las inversiones corrieran a cargo de la Junta de Andalucía cuando, en realidad, el convenio de transferencia lo que establecía era que las remodelaciones globales le correspondían al Ministerio de Cultura. Así es que aquellos proyectos nunca llegaron a realizarse. En todo esto hay un conflicto político, que es el conflicto por la titularidad, que estuvo bastante vivo durante un cierto tiempo. También creo que coincide con esa fase de gran expansión económica en el país en que parecía que la comunidad autónoma iba a poder con todo. Había el Fondo de Compensación Interterritorial, el Fondo Social Europeo, un crecimiento económico considerable en la comunidad. Y entonces se demandaba el cambio de titularidad de los museos, que son muchos en el caso Andaluz, los más numerosos de todo el país. Y, bueno, lo que es curioso es que uno de los actores más activos en esa reivindicación fue Carmen Calvo, que era consejera de Cultura en la comunidad autónoma y después fue ministra de Cultura y sencillamente se olvidó del tono agresivo de reivindicación acerca del cambio de titularidad. Es una cuestión que no me parece en absoluto banal. Esta mañana ya hablábamos algo. Yo creo que, bueno, que los museos de titularidad estatal están un poco en una tierra de nadie. Le estamos reivindicando al ministerio que haga reformas integrales, que son extraordinariamente costosas, pero además queremos que nos reforme un museo para que, por ejemplo, podamos atender al patrimonio provincial, que es una misión que, en teoría y en principio, no le corresponde al ministerio. ¿Por qué va entonces el ministerio a engrosar unos presupuestos en Cultura para atender a los museos de forma que después se cumplan algunas funciones que no son de su competencia? Por eso creo que es importante retomar el debate sobre la titularidad de los museos. Y luego, por otra parte, creo que las comunidades autónomas, igual que tienen derecho a determinar qué carreteras hacer que discurran por su territorio, pues lo mismo deberían de hacer con los museos y disponer de las colecciones y no depender del ministerio de Cultura. Si la comunidad autónoma, por ejemplo, quiere hacer un museo ibero y tiene que mover colecciones de sitio, creo que el mundo de los museos debería ser más dinámico y que la comunidad autónoma debería tener la capacidad de disponer de las colecciones con la flexibilidad necesaria para crear instituciones nuevas o completamente nuevas y no que se dé la circunstancia de que se crea, por ejemplo, un museo de Ibero en Jaén y que el museo de Jaén está anclado en el tiempo. La última reforma creo que fue de los años 70 y, bueno, eso genera disfuncionalidades, genera unas situaciones que creo que no son de recibo. Bueno, también respecto a la legislación, se tuvo, como decía, un gran empuje y también después ha habido una inflación legislativa. También hemos tenido dos leyes de patrimonio, dos leyes de museos sucesivas y estas leyes contemplaban, de alguna manera, la idea de que se podía poner puertas al campo, que se podía limitar a los museos locales. Se pretendía garantizar un servicio de calidad para el ciudadano, de manera que se limitase el uso de la denominación de museo solo a aquellas infraestructuras que tuviéramos una serie de condiciones mínimas. También se planteaba un sistema andaluz de museos y una red de museos andaluces que nunca llegaron realmente a implementarse. El sistema acabó reculando y cediendo en organismos que nunca llegaron a implementarse. Y yo creo que, en cuanto a la red de museos, se puede hablar de un fracaso absoluto porque no se ha conseguido regular ni la creación ni el mantenimiento y ni siquiera, como se decía esta mañana, respecto a alguna otra comunidad autónoma, ni siquiera conocemos la realidad museológica precisa en cuanto al número, en cuanto a la naturaleza de las instituciones. No sabemos si están abiertas al público o no, si realmente tienen los números de visitantes, etc. Porque, de alguna manera, lo que se intentó crear fue un modelo autoritario que quería imponer a los museos locales la entrega de una programación, la entrega de una memoria, unas obligaciones de conservación, pero, sin embargo, ni se le ofrecían subvenciones ni se le ofrecía asesoramiento, con lo cual, la capacidad atractiva de la comunidad autónoma resultó ser nula. Ningún museo local se quiso interesar por hacer un proyecto museográfico y así se dan situaciones, de hecho, digamos que quedan en el limbo jurídico como museos importantes de ciudades medias, como Almuñécar, por ejemplo, que nunca ha normalizado unos fondos que desde hace 30 o 40 años debieron ser ingresados en el Museo Provincial. Bueno, en esta casuística se ha ido intentando reformar los museos de titularidad estatal al ritmo que se ha ido pudiendo, que ha sido un ritmo un tanto decepcionante. Durante, como digo, en el año 88 se hicieron unos proyectos que nunca se ejecutaron y luego cada museo ha ido un poco quedando expuesto a su suerte y al arbúr de la casuística de la evolución particular. Y, bueno, en este sentido prácticamente de esos 19 museos han sufrido reformas integrales muy poquitas, una mínima proporción. Lo cual también nos da una idea de que el modelo debe cambiar en el sentido de que si no somos capaces de activar esa renovación es que algo está fallando. Y no solo porque la cultura sea la última de las previsiones presupuestarias, lo cual podría ser incluso comprensible, sino porque, de algún modo, el modelo está fallando. Y, bueno, pues, museos que se han remodelado de forma integral, pues tenemos, por ejemplo, el Museo de Almería, que yo siempre he dicho que es el resultado de una alineación astral, más que otra cosa porque resultó que el edificio donde se encontraba padecía luminosis y hubo que irlo apuntalando progresivamente hasta su abandono y su demolición. Después de unos 14 años de cierre al público, se presentó una oportunidad que fueron los Juegos Deportivos del Mediterráneo. Entre tanto, el museo tenía unas exposiciones temporales en el archivo y en la biblioteca. Y, bueno, esto a unos voluntades dentro de la ciudad y, además, se da la circunstancia de que el que había sido director general de bienes culturales en Andalucía ahora era subdirector en el ministerio, que la que había sido consejera en Andalucía ahora era ministra. Y, en fin, una serie de circunstancias que impulsaron el proyecto. Como en otras ocasiones, el plan museológico incluía un programa arquitectónico, pero no un programa expositivo, de forma que se hizo un edificio que no se sabía muy bien qué iba a contener, pero con la suerte de que los arquitectos plantearon una estructura tan versátil que luego se pudo hacer dentro realmente lo que se quiso. En cuanto al programa expositivo, pues, se hizo un proyecto de estos que llamamos de llave en mano, con una cuantía económica considerable y se dirigieron a asesores universitarios que asesoraron sobre el discurso, a sostener incluso sobre las piezas. Y esto, creo yo, una particularidad del Museo de Almería y es que en la exposición permanente hay una transposición directa de unos proyectos de investigación arqueológica que impulsó la propia Junta de Andalucía y que después, cuyos resultados, después de 10, 15 años de investigación, llegaron directamente al museo. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes porque los discursos arqueológicos, los discursos históricos evolucionan con rapidez y creo que es un riesgo que los discursos puedan quedar obsoletos con mucha facilidad. Bueno, dado el tiempo, bueno, por supuesto, cada vez que se hace una reforma integral, cada vez que el ministerio desembarca, como se decía esta mañana, saltan unas plantillas increíbles. El Museo de Almería se inauguró con una plantilla de 63 personas y cuando yo dejé de trabajar allí éramos ya solo 30 personas. Y en el caso de Málaga también es un caso particular, en primer lugar porque hubo una cierta reivindicación ciudadana como respuesta al cierre del museo, que también fue un cierre creo que como de 18 años, también porque la sección de Bellas Artes se vio desplazada por el Museo Picasso y, bueno, pues hubo una cierta presión que incluso llevó a los ciudadanos a levantar manifestaciones de centenares de personas reivindicando el museo. Y luego, por otra parte, estaba la argumentación economicista de un sector turístico de sol y playa que estaba en un modelo bastante agotado, con municipios como Benalmádena urbanizados al 95% y que se planteaba una recualificación del modelo turístico hacia un modelo más cultural, un modelo más de alto standing, en fin, otro tipo de turismo que el de sol y playa y todo incluido. Y en ese contexto surgió una competencia política. Primero se hizo el Museo Picasso como una réplica a la Casa Natal de Picasso, que era municipal, y después el ayuntamiento aportó por una estrategia de creación masiva de museos, apoyando cualquier iniciativa de particular, de una asociación, de un consejo regulador, en fin, hasta cumplimentar una larguísima lista de museos. Y la réplica por parte de la Junta de Andalucía, que estaba de un signo político diferente, fue intentar impulsar la remodelación integral del Museo de Málaga. Aquí tenéis unos pocos ejemplos de esta lista, para que veáis que no me los estoy inventando, la lista es tremebunda. Se ensayó también el Museo Franquicia, como este que veis aquí, y se aprovechó un edificio extraordinario de los arquitectos que trabajaban para la Corte de Carlos III, que era el edificio de la aduana, que se adapta muy bien funcionalmente a un museo, y que tiene como dos circuitos concéntricos, lo cual también es una novedad interesante. En el circuito exterior se expone un poco cuál ha sido la historia de la institución y de sus colecciones, mientras que en el circuito interior están las colecciones propiamente dichas. Y el último caso que os quería comentar es el de un museo que nunca ha encontrado la ocasión de su remodelación integral, que es el Museo Arqueológico de Granada. Está ubicado en la Carrera del Darro, que es la principal arteria turística de la ciudad, en un par de palacios, uno del siglo XVI y otro del siglo XVIII, que tuvo su primer proyecto en aquel año 88, y desde entonces, a los 14 años, se volvió a redactar otro proyecto, que acabó igualmente en un cajón, y nunca se llegó a implementar. Aquí es donde ahora trabajo yo, como director. Tengo que decir que, bueno, que hay una situación, no me da tiempo a contároslo, de la remodelación de los museos granadinos, que de titularidad estatal somos cuatro, y hay una orden, una serie de prioridades en las que el museo no se encuentra. Y, de hecho, eso supone una implantación baja de personal. Mi museo es un museo monoparental, como los que hablábamos esta mañana. Y esos son los museos que hay que proponerse remodelar en Granada, lo cual hace la operación bastante compleja. Y estamos en un edificio que tiene una secuencia de estancias de superficies muy reducidas, donde prácticamente no se puede prestar ningún servicio. E incluso el museo, en vez de crecer, ha ido decreciendo. Se hizo un proyecto de instalación de una nueva exposición permanente, que lo que hizo fue reducir la antigua, hasta el punto de que hoy la exposición permanente tiene tan solo 170 metros cuadrados. Esto es la reunión que hubo en Granada hace unos años para replantearse el futuro del museo. Aquí la fotografía aparecedora que acaba de hablar. En fin, yo creo que es muy importante que los museos tengan un plan museológico redactado, porque si no lo tienen siempre se les puede reprochar que no se puedan hacer tremendas inversiones sin que haya un documento firme por delante. Pero sí que me gustaría decir que, a pesar de eso, los museos están expuestos prácticamente a la oportunidad. Que los museos, como los casos que acabo de relatar, son hijos de la oportunidad, que son hijos de que haya una presión social o mediática, de que haya una conjunción de variables económicas y políticas que favorezcan la ocasión para una remodelación integral. Creo que esa es la realidad, puesto que la planificación museística es del mismo orden que la planificación territorial o la planificación urbana. Es decir, que en buena medida se convierte con el tiempo en papel mojado y tiene poca flexibilidad para reconducirse. Y que, bueno, pues, si este, por ejemplo, es la ocasión del Museo de Pontevedra, pues solo deseo que la aprovechen y que la disfruten. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la organización del Museo de Pontevedra, el Museo de Lugó, por pensar que puedo aportar algo a esta interesante jornada. Invitación que, además, me ha permitido disfrutar de la lluvia después de tres meses de no ver una gota de agua. Y no sabéis el placer que es en este momento sentir ahí hoy. Estoy mandando vídeos todo el rato a mis amigos y dicen que esto qué es, que no saben qué es lo que les estoy mandando. Esta mañana ha habido ya una serie de reflexiones, yo creo que muy interesantes por parte de todos los participantes y especialmente por parte de Luis Grau, porque ha hecho una serie de consideraciones respecto a los museos provinciales, el carácter que tienen que tener, la historia, lo que justifica un poco su creación y su evolución, que yo comparto totalmente, o sea, no parcialmente, al 100% totalmente, me parece una descripción muy interesante y una reflexión muy útil para el futuro. Por parte de la organización, Agar se puso en contacto conmigo y me planteó el que hablase sobre la investigación en los museos. Yo creo que retomando una preocupación por parte de los museos gallegos que coincide con la preocupación de la mayor parte de los profesionales que trabajamos en los museos en España, que ya hace bastantes años, creo que fue en el año 95, 94, en el quinto coloquio de los museos gallegos, tuvo una especial dedicación a la investigación y donde se aportaron comunicaciones y ponencias que todavía hoy, tantos años después, siguen siendo completamente válidas respecto a la investigación. Por lo tanto, mi intervención se va a centrar en la medida de lo posible en la investigación y poniendo como ejemplo, pero no como ejemplo como modelo a seguir, sino como un ejemplo de lo que la investigación supone en un museo provincial como es el Museo de Teruel, que es un museo que comparte con el Museo de Lugo, con el Museo de Pontevedra, su titularidad es también de la Diputación Provincial, aunque desgraciadamente no compartimos unas instalaciones como estas tan maravillosas que además me han sorprendido y hacía muchos años que había visto el Museo de Pontevedra, me imaginaba todavía el camarote del almirante, y realmente ha sido sorprendente ver estas instalaciones y lo que les espera en el futuro. Les doy la enhorabuena porque realmente es envidiable. No sé, yo creo que la mayor parte de los que estáis aquí sois profesionales de los museos o gente muy cercana a los museos, por lo tanto no hace falta repetir el concepto de museo, incluso el recientemente modificado en agosto del 2022, me parece que fue la última declaración, la última definición de museo, que después de muchas versiones y de muchas propuestas, alguna un poco extraña, quedó configurado de una manera no tan diferente a como era la definición anterior. Y en lo que a nosotros nos afecta, mantiene que una de las funciones principales, en realidad es la primera función que especifica, mantiene la investigación, como una de las funciones que caracterizan a los museos y que por lo tanto son obligación de los museos desarrollar. Luego incorpora otra serie de elementos, pero básicamente para lo que aquí nos reúne, plantea que la investigación es esencial en el funcionamiento de los museos. Como todos saben, el museo tiene asignadas funciones que se consideran indispensables. El museo, como una entidad que queremos que tenga ciertos elementos comunes, pero es tal la diversidad de museos, tal la diversidad de planteamientos, que es muy difícil que todas las instituciones que se llaman museo reúnan las mismas características, es prácticamente imposible y además yo creo que es deseable. Y ese quizás sea uno de los puntos fundamentales de mi intervención, de ser conscientes de que el tener el nombre museo y el que acogernos a una definición que es común no implica que toda la actividad que se desarrolla en un museo tenga que ser equivalente en otros museos también. Incluso en museos que se llaman iguales, en museos que se llaman provinciales, como en este caso que nos ocurre. Mi idea es que tiene que haber una adaptación de la actividad, de todas las actividades de los museos a la realidad de cada institución, a la realidad territorial, de recursos, tiene que haber una adaptación y una flexibilidad. Estamos viendo ejemplos en estas comunicaciones que son en cierta manera coincidentes en cuanto a los problemas frente a la administración, la falta de presupuesto, de personal, en fin, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que una actitud interesante, además de, lógicamente, la denuncia, la reclamación, es lo que se podría llamar la filosofía del junco, no la del muro cerrado. O sea, no es un muro que no hace más que protestar y recibir los vendavales o los tiros de las fuerzas de oposición a la dominación británica en la India, sino que es capaz de cimbrear, que es capaz de resistirse a los malos vientos y a la lluvia interesante cimbreándose. Y yo creo que es un poco la actitud que tenemos que adoptar en los museos pequeños, por lo menos en los museos provinciales, de ir cimbreándonos para coger la posición más favorable en cada momento y poder enraizar y crecer de la manera adecuada con esa flexibilidad que yo considero que es imprescindible. Como decía, entre las funciones asignadas a los museos está, lógicamente, la conservación y el conocimiento del patrimonio histórico y cultural a los museos, diríamos, de humanidades en general, funciones que nos permiten reflexionar sobre la realidad. Y las actividades que a lo largo de los tiempos han venido definiendo el desarrollo de las comunidades humanas en su ambiente natural, en su ambiente cultural, en su ambiente social. Los objetos que conservamos, nuestras colecciones, son los elementos que singularizarán cada una de las instituciones y que resultan los instrumentos más expresivos y significativos de la evolución cultural de cada uno de nuestros territorios. Comentaba esta mañana, me parece que también Luis, esa identidad de muchos de los museos provinciales que te hace pensar en un no lugar, porque se reitera, también se puede interpretar desde el punto de vista que están narrando la misma historia. O sea, que no hay tantas diferencias entre el Museo de Jerez y el Museo de Teruel, que las colecciones son bastante homogéneas porque la historia, los testimonios materiales que nos ha dejado la historia, son bastante similares también. Entonces, el hecho de que el planteamiento del museo sea explicar o intentar explicar cuál ha sido la evolución de un territorio, si otro territorio tiene una evolución similar, lógicamente tiene que haber una cierta homogeneidad, mientras que si vamos buscando la singularidad, la diferenciación de museos, estamos haciendo otra cosa, perfectamente lógica y razonable, pero estamos haciendo otra cosa. Si tenemos que explicar la historia de un territorio, es bastante fácil que llegue a coincidir en territorios aparentemente diferentes. Comentaba que los objetos son el elemento fundamental de nuestra actividad, las colecciones. Lo que pasa es que estos objetos no hablan por sí mismos, necesitan ser conocidos, necesitan ser interpretados para poder difundir y aprovechar todo el poder de comunicación y de transmisión de conocimientos sobre el hombre y sobre su entorno. Y este conocimiento solo se puede lograr por medio de la investigación rigurosa que atienda tanto a la concepción original de los objetos y a su modo de ejecución, a la parte material, como al significado que tuvo en su contexto original. Y tenemos también que atender, conocer las formas para trasladar ese conocimiento, ese poder de conocimiento al público que visita el museo. Estamos viendo ahí que esa investigación va marcando ya como distintos objetivos la composición y la historia del objeto, su contextualización, la forma de transmisión de esos conocimientos que se obtienen, por lo tanto, la comunicación. La investigación en los museos está presente prácticamente desde su nacimiento, aunque con planteamientos que han evolucionado de manera notable. No voy a hacer aquí una relación de las distintas disciplinas y las distintas filosofías de conocimiento de la historia o de conocimiento de la ciencia en general, pero todos somos conscientes de la evolución desde los primeros museos que estaban destinados a copiar y conservar, la incorporación de una fase ya con criterios de clasificación y catalogación, la contextualización histórico-cultural, el funcionalismo, en fin, una serie de planteamientos teóricos que se han reflejado también en la actividad del museo, en la forma de estudiar esas colecciones, en la forma de transmitir también ese conocimiento. En principio, esa función investigadora de los museos no se cuestionó durante mucho tiempo, incluso se consideraba que era el elemento fundamental, que la labor de los profesionales de los museos era investigar. Hay incluso alguna referencia curiosa que habla de que la labor del conservador debe ser como la de los profesores universitarios, dedicar una pequeña parte de su tiempo al trabajo a común y la otra mitad a la investigación personal, que incluso es una curiosidad, pero par, lo justifica diciendo que, como cobran tan poco los conservadores de los museos, es lógico que dediquen una parte de su tiempo retribuido a sus propios intereses personales en cuanto a la investigación. Por lo tanto, quiero decir que ha sido un elemento fundamental. Riviere, en fin, todos los clásicos de la museología planteaban la investigación como uno de los elementos fundamentales. Sin embargo, esta posición tradicional, que no voy a detallar, yo creo que es la que tenemos asumidos todos, empieza a ser cuestionada y empieza a ser cuestionada por dos cambios en la concepción de los museos. Por una parte, el cuestionamiento del papel que la investigación juega en la jerarquización de las actividades del museo pasa de ser el elemento fundamental a ser un elemento secundario o incluso prescindible según alguna de las teorías porque cada vez más se insiste en el papel como entidad dedicada a la educación y a la comunicación de los museos y no tanto a la investigación. Y algunos tratadistas también centran esta posición crítica respecto a la investigación en que el museo nunca tendrá ni la infraestructura ni los investigadores, no tendrá nunca los medios suficientes para poder desarrollar programas de investigación. Y esa es una posición que todavía está muy vigente en gran parte del mundo y desde luego en casi todo el mundo académico. Sin ser, yo creo que plenamente coherentes puesto que gran parte de las investigaciones que en el ámbito de las humanidades en los que más o menos nos movemos casi todos los museos convencionales, históricos, arqueológicos, veas artes y demás, las investigaciones que se realizan en la universidad no tienen mayores medios de los que disponemos nosotros. O sea, no hacen falta grandes laboratorios súper tecnificados para hacer el tipo de investigaciones que se hacen y al contrario, muchas veces esas investigaciones se apoyan en las infraestructuras de los propios museos. Yo creo que este cuestionamiento de la capacidad investigadora de los museos por la falta de medios cae por su propio peso porque gran parte de los museos pueden tener medios más que suficientes, medios biblioteca, instrumentos de análisis, personal si se decide destinar parte de su propia plantilla a la investigación, recursos económicos para realizar los estudios que haya que realizar fuera del museo y encargar las analíticas que sea necesario. Por lo tanto, yo creo que ese no es el problema o no debería ser ese el argumento fundamental para cuestionar la falta de capacidad no de capacidad sino de justificación de la necesidad de hacer la investigación sino en todo caso ese cambio conceptual de si el museo es un centro de estudio y de investigación o el museo es un centro de comunicación y educación. Yo creo que ese es el gran debate pero que nos lleva a otra parte. O sea, si se puede cuestionar la labor investigadora por la falta de especialistas supone que todos los profesionales de los museos nos tenemos que convertir en especialistas en comunicación y estamos en la misma situación. O sea, la mayor parte de las veces no hemos recibido formación en sociología, en psicología en ese tipo de disciplinas y por lo tanto estaríamos en la misma al final que sean los profesionales de los museos. Yo creo que son un poco de todo y que ahí entramos en un campo en el que más que pensar en un profesional multidisciplinar lo que hay que pensar es en un conjunto de trabajadores de los museos que se puedan especializar o que puedan desarrollar su actividad en cada una de las áreas. Eso implica lógicamente la existencia de una plantilla suficientemente adecuada y diversificada. con una plantilla suficientemente adecuada puede haber gente dedicada a conocer los criterios y las premisas de la comunicación de la educación y de la investigación y por lo tanto son perfectamente compatibles. Yo creo que habitualmente, no sé cómo vamos de tiempo, seis minutos me quedan, bueno, pues paso directamente, me quito todo esto con gran placer, pensaba comentar los distintos tipos de investigación, la investigación aplicada, la investigación general básica, la investigación museológica, la investigación sobre las audiencias que luego creo que se comentará. Y yo creo que finalmente esta primera parte antes de entrar a comentar muy rápidamente algunos de los programas de investigación del Museo de Teruel, la conclusión es que un instrumento, o sea, que los museos pueden ser centros de investigación, que no tenemos que centrarnos en el reconocimiento como centros de investigación que nos permita optar a planes de investigación de los distintos ministerios, reivindicar el que nos reconozcan y tal, sino de una manera como mucho más normal decir, bueno, dentro de la planificación general del museo, dentro del establecimiento de nuestras misiones y nuestros objetivos y consideramos interesante el incluir la investigación de las piezas, de las materias, de las ciencias vinculadas a la materia, a la temática del propio museo, del público, de lo que queramos, incorporarlo al programa museológico, incorporarlo a la planificación general y dedicar los recursos que tengamos que dedicar a esa parcela como a cualquier otro. Es decir, poseer una política, en este caso, de investigación netamente definida que permita el compromiso del museo con la investigación y asegure la disponibilidad de personal, de tiempo, de recursos, de espacios y de instrumentos para poder llevar a cabo esas políticas de investigación que afecten a toda la plantilla, que estén integradas en la planificación general y que al final lo que haga sea permitir que el museo alcance los objetivos para los que fueron creados. Y en cuanto a la segunda parte, ya muy rápido de esta breve comunicación, el Museo de Teruel, como decía, es un museo pequeño, se crea mucho más tarde que los museos provinciales de Bellas Artes porque el proceso de desamortización en Teruel no produce apenas resultado, las comisiones provinciales trabajan poco y hay algunas quejas en los documentos de la época diciendo que, en fin, que tienen que viajar más porque no están produciendo nada y el Museo de Teruel se crea en el año 59, o sea, que es relativamente reciente y lo crea la Diputación Provincial y lo crea como servicio arqueológico y yo creo que eso condiciona también la trayectoria posterior del museo porque nace como un servicio para excavar, para investigar, para recuperar, en este caso, patrimonio arqueológico que luego incorpora el patrimonio etnográfico y que luego, a partir de los años 90, incorpora también el arte contemporáneo pero como una necesidad para responder a demandas de la sociedad turulense que no tiene instituciones que muestren el arte y el pensamiento contemporáneo. Ha ido incorporando cosas pero en función de eso. En los objetivos y funciones del museo, que pongo aquí en la parte de la izquierda, no sé si se ve suficientemente, resalto en la derecha que ya están establecidos la conservación, documentación y estudio de las colecciones, se establece también como parte de la misión de los objetivos del museo el estudio del poblamiento altivo de este territorio, el conocimiento de las características etnográficas, el análisis del arte contemporáneo sin vinculación territorial y el desarrollo de programas de investigación en colaboración con otras instituciones. De tal manera que todos esos aspectos están ya contemplados en los objetivos que rigen el funcionamiento del museo desde el primer momento. Por lo tanto, no hay problemas desde el punto de vista conceptual ni programático. ¿Cómo se traduce eso? Evidentemente, como decía esta mañana Luis, el Museo de Teruel es un museo que tiene un ámbito territorial claramente definido que no tiene por qué responder a diferenciaciones ni a unidades culturales a lo largo de la historia y que la investigación tiene que reflejar esas diferencias cuando se producen pero que sí que tiene unos límites muy claros. Es la provincia de Teruel que tiene zonas muy diferentes, el Bajo Aragón próximo al Valle del Ebro tiene unas características, la zona de las sierras próximo a la serranía de Cuenca tiene otras características culturales pero que nos permite centrarnos ahí. Y nosotros elegimos dentro de todas las posibilidades del estudio del poblamiento antiguo que son infinitas, elegimos una serie de programas, tres programas básicamente. El estudio del poblamiento ibérico que es el momento en el que se produce una gran eclosión de la población, un gran desarrollo demográfico y la implantación en el territorio de multitud de asentamientos en base a una serie de asentamientos que ahora veremos muy rápidamente. El proceso de romanización que supone la integración de todo este territorio en el ámbito mediterráneo, en la coine helenística que unifica las culturas de casi todo el Mediterráneo, unifica con todas las comillas, y en un periodo muy poco conocido del poblamiento en nuestro territorio que es la etapa Andalusí con un proyecto que está ya finalizado, fue un proyecto de cinco años y que supuso prospecciones y estudio y excavación de varios asentamientos de distinta cronología y distinta función para establecer. Y en cuanto a otras parcelas, pues la etnografía a través de estudios de artesanías de forja de cerámica o los elementos como lo más próximo a la actualidad del siglo XX. En cuanto a estudio de colecciones internas se han ido catalogando y utilizando una herramienta que los museos tenemos muy potente que es las exposiciones temporales para mostrar los resultados de nuestras exposiciones y hacerlas llegar al público de manera inmediata, igual que otra de las características de nuestros proyectos de investigación es la vinculación con la conservación. Se realizan excavaciones pero se realizan a la vez trabajos de conservación y de restauración, cosa que habitualmente en otros ámbitos no ocurre. Vemos uno de los yacimientos ibéricos excavado y restaurado con la aplicación de tecnologías como la prospección por georradar y geomagnéticas se están incorporando a los proyectos habituales excavaciones arqueológicas de una ciudad romana republicana obras públicas de carácter romano con un centro de visitantes no de interpretación sino un centro de acogida para orientar a los visitantes que vayan a visitar el recurso original no suplantar absolutamente nada de una obra pública o una villa romana también musealizada siempre mezclando asentamiento andalusí mezclando siempre la excavación la investigación con la conservación y la divulgación siempre en todos los proyectos y es una de las características que yo creo que definen la investigación en los museos en cuanto a etnografía pues lo mismo estudio de colección es vinculado al estudio de la producción no solamente de lo que nosotros tenemos y luego la instalación de eso en exposiciones que muchas veces viajan a otras ciudades también una cuestión muy pequeña que esta mañana ha comentado durante la comida lo va a hacer muy brevemente Agar pero me parece interesante llegó el año pasado nos hicieron una donación de una sábana nos llegan muchas veces donaciones de material de este tipo empezamos a investigar la sábana procedía del ajuar de una persona de 19 años que cuando estaba haciendo el ajuar cuando estaba abordando sus iniciales para su ajuar matrimonial pues fue detenida y fueron ejecutados en la guerra civil junto a otras 40 personas de un pueblo de 200 habitantes y se quedó la obra inacabada se quedó la obra inacabada y la conservó su familia y llegó un momento en que la familia pensó que la memoria de esa persona solamente se podía garantizar depositándolo en el museo tuvimos que hacer la investigación pertinente conocer realmente todos los detalles y nos sirve esa investigación para resaltar no solamente la barbaridad de la ejecución sino el trabajo de las mujeres a principios del siglo XX la confección del ajuar y la importancia del ajuar la creatividad de la mujer a la hora de establecer los bordados las relaciones sociales que se establecen durante el tiempo que se está haciendo el bordado y como eso se refleja en una cierta identidad política y un cierto activismo o sea con una instalación mínima con un proceso de investigación se obtiene un gran conocimiento de un periodo muy concreto pero que afecta muchos más a un periodo mucho más amplio y sobre todo se transmite esa información de una manera directa simplemente a través de investigación pero también utilizando los criterios lógicos de comunicación y de interpretación que caracterizan a los museos en arte contemporáneo se desarrolló durante mucho tiempo el estudio de las vanguardias y especialmente el surrealismo siempre con investigaciones novedosas generadas desde el propio museo que tenían luego su reflejo en exposición y en catálogo en este caso o en cuestiones de reflexiones del arte contemporáneo sobre otras formas de amor la infancia del arte o el problema de las inmigraciones siempre con un estudio con una investigación previa lo mismo pues con respecto a otros eventos siempre intentando desde el museo aportar conocimiento diferente del que habitualmente existe no es repetir o recibir exposiciones como en este caso ya producidas sino producir exposición generar conocimiento en la medida en que nosotros consideramos que podemos generarlo o sea no queremos revisar en este caso concreto la obra total de Picasso sino un aspecto muy parcial que fue su relación con una serie de artistas aragoneses ese es un poco el planteamiento y yo creo que no me he ido mucho del tiempo Agar que simplemente yo creo que intento mostrar que desde un museo provincial con un territorio con una actividad muy definida como la investigación tiene que informar tiene que orientar la mayor parte de las actividades que se hacen en investigaciones en conservación y en el resto de funciones propias de un museo muchas gracias aplausos 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 aplausos